Vamos a B, por parte. La primera por parte, me queda U por V, que sería menos X cuadrado por coseno de X, menos la integral de V, que es X. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya está. Tengo prisa, tengo prisa. Y ahora me queda otra integral, parecía. Integral de X por coseno de X. No me diga, como han dicho esta mañana, que multiplico coseno de X por X y me queda coseno de X cuadrado, pues te pego un tiro. Lo siento, pero no es lo mismo tener un profesor que tener otro profesor. No es lo mismo. Yo creo que en algún lado hay que cortar. Si tú dices eso, pues no. Mira, no vas a estudiar una carrera en tu vida, ya está. ¿Por qué? Porque no. Sí, claro. No. ¿Para qué? No, vamos a ver, el 2 lo pongo fuera, hago este integral o que me lo pongo después del 2. Y esta otra vez por parte. U sería X, diferencial de V igual a coseno de X, V igual a seno de X, diferencial de V es 1, que es donde ya la cosa se pone bonita. ¿Vale? Esto sería U por V, menos la integral de V, diferencial de V. Y ya me queda una inmediata. La integral del seno de X es menos coseno, ¿no? Pues ya está. Me quedaría menos X cuadrado por coseno de X, más 2 por X por seno de X, más 2 por coseno de X. Y ahora tú lo deriva y le das cuenta de que sí. Y ahora tú lo deriva y le das cuenta de que sí.